Hay un haitiano que cuando se bebe un par de cerveza, el loco borra memoria, se lo olvida a todo. Entonces, un amigo de él pasa por la casa y le dice, ¿qué es lo que haitiano? Vamos a beber hoy, vamos a beber. No, loco, tú sabes que yo no podré beber, porque cuando yo bebo se me está borrando todo y yo no me acuerdo de nada. Loco, son dos o tres cervecitas que no vamos a beber y no vamos a pasar de ahí. Sí, bueno, está bien. Se van al colmado, se sirven un par de cervecitas, se pasa de cerveza y el haitiano está así. El dominicano agarra, lo lleva para un callejón, le baja los pantalones y arranca, y lo lleva para su casa. Al otro día el dominicano, ¿qué es lo que haitiano? Vamos a beber hoy. Si hoy yo soporto, otra vez para el colmado, le dan un par de cervecitas, al rato el haitiano está así, para el callejón, le baja los pantalones y ta, 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 ta. Muchachos, al otro día, el haitiano está malo, dice el dominicano, hoy es el último, llévate de mí. Va para su colmado, par de cervecitas, callejón, pantalones. Ta, 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 ta. Llega el domingo y va el dominicano para el haitiano. ¡El haitiano! Vamos a beber hoy. Dice el haitiano, ¡no! ¡Esas cervezas me están pelando el culo! Estos eran dos tipos que venían del campo con un cerdito robado. Y van pita arriba, pita arriba, pita arriba. Y por allá ven dos policías que lo están mandando a parar. ¡Ay, Dios mío, virgen de la Itacracia! ¿Cómo se con este cerdito robado del campo? ¡Pero yo tengo ni idea! Los dos tipos agarran y le ponen un poloncheo, un pantalón y una gorra. Y cuando van llegando, le dice un policía. ¡Ay, parece ahí, ciudadano! Y lo están chequeando y chequeando ahí, sospechosamente. Y le dice el oficial. ¡Váyanse! Y ya cuando van lejos, dice un oficial. Comandante, pero parece que usted no se fijó en esa cara de fuego que tiene de en medio. Un padre en el hospital esperando a que salga el doctor con su hijo en brazos. Cuando sale, el doctor dice... Su hijo ha nacido con una discapacidad. No tienes ojos, nariz, boca, cabeza, tronco, piernas ni brazos. Bueno, me da igual es mi hijo, deja ver. El doctor destapa la manta y se ve una oreja gigante. El padre dice, hijo mío, y el médico... No, no le hable, que es sordo. Una pareja de ancianos. Cariño, ¿dónde te gustaría que hagamos el amor? Dice la vieja. Me gustaría en el suelo. ¿Y por qué en el suelo? Pues para sentir algo duro. Un tipo que venía ciento y pico en un motor de esos viejos setenta. Y tuvo un accidente que dio en coma como por siete meses. Y cuando se despierta, se acerca el doctor y le dice... Oh, por fin despertaste. Te tengo dos noticias. Una buena y una mala. ¿Cuál tú quieres que te diga primero? Y le dice el tipo... Bueno, Moreno. Le tuvimos que cortar los dos pies. Esos pies fueron ranas, pues. Es mocho, mocho que está. Ay, papá, Dios. Pero eso no es malo. Eso es malísimo. Pero tú no sabes lo que tú me estás diciendo. Ya yo no tengo remedio. Dime la buena entonces. Bueno, Moreno, la buena es... Que te doy trescientos pesos por lo tener a mí. Un policía detiene a una prostituta que intentaba trabajar en la calle. ¿Acaso no ha pensado, señorita, en lo que diría su madre si supiera lo que está haciendo acá en la calle? A lo que la mujer contestó... Pegarme, sin duda, porque esta es su esquina. ¿Qué te doy trescientos pesos por lo tener en la calle?